Bienvenidos a un nuevo programa de Pueblerina Viajera. Hoy vamos a descubrir un lugar que es prácticamente desconocido para la mayoría de los valencianos. Hoy estamos en el Mercado de la Imprenta. Situado entre las calles Maestro Sosa y Mascotas, este edificio se ha convertido en el mercado gastronómico más grande de toda Valencia. La historia de esta antigua imprenta Vila comienza en 1908, cuando el industrial de artes gráficas José Vila confía en el maestro de obras Vicente Cerda para la construcción de esta, que sería su imprenta familiar. Este edificio fue utilizado como fábrica de impresión y encuadernación y estuvo activo durante varias décadas. Sin embargo, esta antigua imprenta Vila con el tiempo que era un desuso y empezó a deteriorarse. Afortunadamente, este edificio ha sufrido una transformación en los últimos años que lo han convertido en lo que es ahora, un mercado emblemático con 21 puestos gastronómicos, todos ellos enfocados en la gastronomía valenciana y mediterránea. Aquí podéis encontrar pizzas, hamburguesas, arroces, paellas y arroz cocosas, y multitud de vinos, cervezas, cócteles y, como no, el vermouth. Productos de primera calidad que vienen desde todos los rincones de nuestro país. También ha sido escenario de diversos proyectos audiovisuales, tales como Lilla del Holandés, una película de Cifre y Mon León, o películas para televisión española sobre la vida de Severo Ochoa o Blasco Ibañez. Este complejo histórico es un ejemplo vivo del patrimonio arquitectónico de Valencia y de la importancia que tuvo la industria de las artes gráficas en esta ciudad en el siglo pasado. Esta es una joya arquitectónica que merece la pena descubrir. Y ya desde esta mesa, descansando y a punto de comerme una deliciosa hamburguesa, os digo adiós. Gracias de nuevo por acompañarme en este descubrimiento. Espero que los que viváis en Valencia, vengáis por aquí pronto porque es maravilloso y los que no vivís aquí, pues cuando visitéis la ciudad, ya tenéis otro destino. Así que nada, gracias por estar, gracias por acompañarme, os quiero mucho. Nos vemos en el próximo Pueblerina Viajera. Un beso. Chao, chao. 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 Chao.